Música Tenemos un buceo que promovemos aquí en el Espíritu Santo con buceo nocturno y lo que hacemos es tiramos una luz en el agua y esto hace que la luz brille y atrae el pláncton. Mar de Cortés está muy reconocido por la cantidad de pláncton que existe en esta área que es la razón por la que vienen las mantarrayas aquí, los tiburones, ballenas y las ballenas. Entonces las mantarrayas tiramos la luz y una vez que está la luz las mantarrayas vienen, son móbulas y vienen y empiezan a nadar alrededor de los buceadores y se ha formado un gran atractivo por esta razón. Música Música Música